Mvm Noticias y el embajador de buena voluntad de la Fundación Visión y Alma Comunitaria AC, el profesor Casiano Luis Mejía, sumaron esfuerzos para llevar a cabo de manera gratuita la brigada médica Mvm por tu salud en la explanada del Panteón Miclansíhuatl en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, cumpliendo con el objetivo de ofrecer consultas médicas para niños y adultos, promoviendo la prevención y detección de enfermedades para las familias oaxaqueñas. Sí, sí, yo digo que sí, sopuenas. ¿Qué tanto le ayudan? Bastante, porque voy al doctor y me cobran la consulta, me dan aparte para la medicina que yo compro, y yo digo que sí, es bastante la ayuda que nos dan acá. Pues que nos sigan ayudando, ¿no? Porque uno es gente pobre y no tiene uno mucho suficiente para ir a ver al doctor. Yo creo que para todos es de mucha ayuda. Para mí en lo personal sí me ha ayudado porque no había tenido la oportunidad de ir a un médico y ahorita traje a mis niñas y es de gran ayuda. Las especialidades médicas ofrecidas fueron medicina general, odontología, optometría, psicología, nutrición, ginecología, terapia física y rehabilitación, contando con el personal calificado para otorgar estos servicios a las familias del municipio de Jojocotlán. Ahora sí que la economía a veces no la tenemos, más con esta situación ha estado bien difícil, la verdad pues, gracias a Dios que llegaron hoy y me pude quitarme dos muelas. La verdad sí, gracias. Ah, sí lo comenté a mi familia, amigas, de hecho más tarde van a venir unas amigas que también van a venir al servicio. Llevando así de manera exitosa la Brigada Médica MDM por tu salud.